qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un programa más de un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy continuamos presentando grandes personalidades que en ese periodo de vida que le tocó vivir en santa cruz su actuación fue fundamental importante para el progreso en distintas materias de este bello pueblo el pueblo cruceño hoy vamos a presentar al ingeniero rolando aguilera pareja el rodaje pasaría por las aulas de la salle y unos partidazos de fútbol y de moral con el cura los primeros retratos del guapo como comentaban los bailes populares siempre tan victorioso eran la envidia de algunos que querían buscarle hasta con puños la cuadratura de sus círculos sus círculos eran bien redondos eran símbolo de la perfección y la búsqueda de desarmonía de la excelencia de la limpieza sería siempre su norte roly era un gran futbolista cuando decidió ser ingeniero había apenas unos cuantos ingenieros militares que hacían camino pero aún no se sabía que era sanitario para sacar agua había que ir al pauro su padre lo llevó al brasil que tenía el mapa grande que había visto en el globo en san paulo ramón lo llevó a la casa de su amigo lorgio serrarte de bacadíes roly y luego sus hermanos ahí compartirían un par de dormitorios del departamento de esa familia cerca del mercado a velocidad vertiginosa la película mostraría la impresionante carrera del crack de la pelota y de las matemáticas el mejor alumno el mejor deportista el mejor amigo el mejor cortejo el más popular comenzó a ponerle fórmulas a su jugada las nombraba como a ecuaciones la x1 la x2 la b invertida la doble x aprendió de planificación mientras mordía el sándwich de la dequera aprendió de nostalgia cuando le faltaba el majablanco aprendió de revolución cuando vio la injusticia su vida la hizo juego permanente en el cual los débiles podían ganar el niño boliviano ahora ya no es un perdedor nuestra tesis que somos igual que el resto de los niños del mundo pero también podemos ganar y lo hemos probado retorno a bolivia a teoponte donde estaban los mineros pobres con el petróleo en el oriente llegó merchor y la regalía del 11 por ciento y se necesitaron ingenieros para el agua el pavimento y la luz el naciente comité de obras públicas entonces lo trajo a roly desde el otro lado del mundo donde aprendió alemán y los temas de agua y alcantarillado esos proyectos jalaban más que mil carretas y rapidingo volvió para ser goleador en blooming y el principal técnico de aquel comité surgieron las losetas el arenal y la planificación urbana y roly entre el fútbol y las obras mandaba más gente a estudiar ingeniería y llegó el che con su impacto los progresistas lo nombraron como el más jóvenes de los ministros colega de matateo en las canchas y de quiroga santa cruz en el gabinete hasta que un vez expulsó al ídolo en su partido de despedida de las canchas esto se supo hasta en mojú en cuyo mapa de círculo roly se había inspirado para promover el sistema de anillos para santa cruz roly volvió luego al comité de obras públicas de esta vez a la presidencia en un momento de efervescencia y de creatividad se consolidó el sistema de agua y alcantarillado nació el parque industrial se lanzó el diseño de la corporación de desarrollo los proyectos agroindustriales las inquietudes sobre viruviru se abrieron calles y avenidas lagunas de oxidación y barrios nuevos de la alianza de roly aguilera maestros y fabriles nació el barrio ramafa el golpe de 1971 lo sorprendió en áfrica y no pudo volver aprovechó para irse a bélgica aprender francés y administración a vivir con una bequinga zapatos cacharro y chuterra no tanto fútbol en la nieve y corazón en el refrigerador del exilio postuló al beat en washington y ganó como siempre financió obras de desarrollo en varios países latinoamérica y lo eligieron como el líder de todos los empleados del beat el mundo ya era chico ante sus ojos aprovechó para volver cuando pudo para hacerle la andería de santa cruz en el mismo parque industrial que la había diseñado y su ingeniería la sembró por todo el pueblo hizo el aeropuerto de birubiru la terminal ferroviaria el hospital japonés caminos al sur y al norte edificios en el centro agua al naciente y alcantarillado al poniente siempre perfeccionista eficiente y muy honesto muy humano sus hijos le hicieron su mundo aún más redondo roly yerwin era el futuro los ingenieros y futbolistas del siglo 21 tania era su abulada la que tuvo el nombre de la guerrillera que admiró la que al nacer tuvo que pisar tierra camba llevada especialmente hasta estados unidos la que amó como su reina reina de la casa que tenía una canchita en lo que los chicos jugaban como bluminzitos y orientitos y que el primero de mayo de 1978 daría origen a la academia atahuichi